Cobertura, nacional, urbano o rural. Tipo de muestra, probabilístico de tipo polietápico y estratificado. Se cuidó que la muestra sea similar a los parámetros del padrón electoral 2019. Ponderación, la base de datos se ponderó en función a las variables de peso poblacional en cada estrato. Género y edad, según el padrón electoral 2019. Tipo de entrevista, cara a cara. Instrumento de medición. Cuestionario con un tiempo promedio de aplicación de 15 minutos. Empresa que realizó el estudio Cies Mori. Son las 19 horas con 43 minutos. Ha llegado el momento que el país estaba esperando. Es hora de ver los resultados de la tercera encuesta encargada por Unitel a la empresa Cies Mori. Intención de voto para Bolivia. Evo Morales, 36.2%. Carlos Mesa, 26.9%. Oscar Ortiz, 7.8%. Chi Hyun Chung, 5.8%. Félix Patsy, 1.4%. Virginia Olema, 1%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.7%. Rudnina, 0.7%. Israel Rodríguez, 0.2%. Y atención con la intención de voto de Bolivia. 80.8% del país está decidido en su voto. 9.4% aún no sabe por quién va a votar. 6.2% ha dicho blanco o ninguno. 1.9% ha dicho que su voto es secreto. Y 1.7% ha dicho que va a votar nulo en estas elecciones. Estos son los resultados nacionales de intención de voto a 11 días de las elecciones. Vamos a continuación a repasar los resultados departamento por departamento. Intención de voto para el departamento de la Paz, Evo Morales, 43.3%. Carlos Mesa, 24.9%. Chi Hyun Chung, 6.9%. Félix Patsy, 4%. Oscar Ortiz, 2.9%. Rudnina, 0.9%. Víctor Hugo Cárdenas, 0.3%. Virginia Olema, 0.2%. Israel Rodríguez, 0%. Intención de voto para el departamento de Oruro, Evo Morales, 41.8%. Carlos Mesa, 28.2%. Chi Hyun Chung, 3.3%. Oscar Ortiz, 3.1%. Datos de intención de voto para el departamento de Potosí, Evo Morales, 34.8%. Carlos Mesa, 31.7%. Oscar Ortiz, 5.2%. Chi Hyun Chung, 4.3%. Datos de intención de voto para el departamento de Cochabamba, Evo Morales, 47.8%. Carlos Mesa, 24.3%. Chi Hyun Chung, 5.4%. Oscar Ortiz, 3.8%. Intención de voto para el departamento de Chukisaca. Carlos Mesa, 34.2%. Evo Morales, 29.7%. Chi Hyun Chung, 8.7%. Oscar Ortiz, 2.3%. Intención de voto para el departamento de Tarija. Carlos Mesa, 35.1%. Evo Morales, 30.2%. Chi Hyun Chung, 7.5%. Oscar Ortiz, 4.4%. Continuamos ahora revisando los datos de intención de voto para el departamento del DENI. Evo Morales, 32%. Carlos Mesa, 19.7%. Oscar Ortiz, 17.2%. Chi Hyun Chung, 4.8%. Intención de voto para el departamento de Pando. Evo Morales, 36.6%. Carlos Mesa, 20.2%. Carlos Mesa, 20.2%. Chi Hyun Chung, 6.2%. Oscar Ortiz, 4.2%. Y por último, revisamos los datos de intención de voto para el departamento de Santa Cruz. Carlos Mesa, 26.7%. Evo Morales, 24.6%. Oscar Ortiz, 20.7%. Chi Hyun Chung, 5.1%. Víctor Hugo Cárdenas, 1.8%. Virginia Olema, 1.1%. Continuamos con Félix Pazzi, 0.6%. Israel Rodríguez, 0.3%. Y Rutnina, 0% en Santa Cruz. Luego de repasar los resultados de los candidatos, departamento por departamento, vamos a ver cómo estaría conformada la Cámara de Senadores. Ahí está la distribución de escaños en el Senado. El MAS tendría 20 senadores. Comunidad Ciudadana, 12 senadores. Bolivia dice no, 2 senadores. Y aún por definir, hay 2 curules. En el departamento de La Paz, Ebro, tendría 3 escaños y Carlos Mesa, 1. En Oruro, 12 Evo Morales, 1 Carlos Mesa. En Potosí, 12 Evo Morales y 2 Carlos Mesa. En Cochabamba, 13 Evo Morales y 1 Carlos Mesa. En Chukisaca, 12 Evo Morales, 2 Carlos Mesa. Por Tarija, 12 Evo Morales, 2 Carlos Mesa. Por Santa Cruz, 1 Evo Morales, 1 Carlos Mesa y 1 Oscar Ortiz. Aún está por definirse el cuarto entre el MAS y Comunidad Ciudadana. En el departamento del Beni, 12 Evo Morales, 1 Carlos Mesa, 1 Oscar Ortiz. Y en Pando, 3 Evo Morales, 1 Carlos Mesa. En total, están definidos 34 senadores. Aún hay 2 por definirse entre el MAS y Comunidad Ciudadana para el departamento de Oruro. Y también para el departamento de Santa Cruz. Lo que estamos mostrando es una distribución virtual de cómo estaría compuesta la Cámara de Senadores de acuerdo a los resultados que estamos presentando en estos momentos. A las 22 horas los invitamos para hacer, junto a nuestros panelistas invitados, el análisis y el debate sobre estos resultados que el país acaba de conocer. Los resultados nacionales y el comportamiento del voto departamento por departamento y por supuesto también la conformación de la Cámara de Senadores. 22 horas entonces los esperamos.